Hoy hablaremos sobre el Elche 1 Real Madrid 2 Lo primero, deciros que ayer durante el directo, bueno, pues se me fue la luz Se me fue la luz y bueno, pues evidentemente se cortó el directo, la luz no me volvió hasta un rato después Y nada, pues se fue la luz ¿Qué os voy a decir? No vi los últimos 10 minutos de partidos, no pude verlos porque no tenían como hacerlo Y nada, pues me perdí el gol de Elche, me perdí el gol de Elche, pero creo que tampoco ocurrió nada interesante en esos minutos A margen de ese gol de Elche, evidentemente, bueno, hombre, si es importante que te marque un gol en contra, ¿no? Después del error de Casemiro y de ese problema que tuvo Casemiro, el propio Casemiro en la nariz Y sobre todo Mariano, ¿no? Me parece que se ha roto la nariz, tío, increíble Bueno, ayer en Real Madrid salió un once, más o menos titular, podríamos decir, con algunas excepciones, ¿no? Jugaron Lucas y Marcelo en los laterales y sobre todo a la sorpresa, jugó Mariano Díaz como delantero centro Benzema descansaba, no estaba en la convocatoria y yo pensaba que iba a jugar Jovic Pero por lo visto Ancelotti dijo de expresar rueda de presa, que Jovic tenía unos problemas en la rodilla Había tenido un esquince, no estaba al 100% y decidió apostar por Mariano Podría haber jugado a Sardefalso 9, Rodrigo en punta, ¿no? Que es algo que siempre se ha pensado, Asensio incluso Pero, no, el que jugó fue Mariano E hizo un buen partido Mariano, tío, aquí, Team Mariano A ver, Team Mariano con... Sí Dentro de lo que es Mariano, Team Mariano Creo que es un jugador que merece más minutos de los que ha tenido hasta ahora Así que es verdad que... Ha tenido problemas extradeportivos, que si siempre está, que si lesionado Que si de repente un día no entrena Que si tiene molestias cada dos por tres Hay muchas cositas ahí con Mariano, extradeportivas, un poco raras Pero lo que es el aspecto deportivo, es un jugador que siempre que sale Al menos lo deja todo, ¿no? Y ayer se le vio una actitud, yo creo, diferente A cuando jugaba la temporada pasada Porque es un jugador que cuando lo veías con Zidane Y esto yo lo he dicho mucho Jugaba con mucha ansiedad, tío Jugaba con ganas de... En una jugada, demostrar que es el mejor jugador del mundo Y primero, no es el mejor jugador del mundo Y segundo, no puede jugar con esa ansiedad Porque es que chupaba mucho balón Tiraba desde cualquier parte Quería acapararlo todo para demostrar en poco tiempo Porque tenía muy poco tiempo de juego Ayer, pues no tiene esa ansiedad O al menos yo creo que es bastante menor Que la que se le veía en temporadas anteriores Y creo que Mariano completa un buen partido No se le puede pedir a Mariano La participación en el juego que tiene Karim Benzema Mariano, las que tiene en el área Las remata Es cierto que no consigue marcar ningún gol Pero es que hay balones, tío Que es que lo comento en el directo Es que hay jugadas en las que tiene la posición perdida En un centro Y es capaz de ir con todo Y aparecer y rematar esos balones En jugadas que parece que va a ganar Que va a ganar el defensa, claramente Y de repente aparecía Mariano ahí para rematarla En eso no se le puede No se le puede quitar nada, tío En entrega y en sacrificio Es el que más Es el que más Es de los que más Del equipo Luego es verdad Que no tiene la técnica de Benzema Y no puede participar del juego Como lo hace el francés Pero, oye Para centrar balones al área Y rematarlos Que creo que era la idea ya de Ancelotti Pues ni tan mal Yo es que creo que Ancelotti ayer preveía Un partido Como el de Osasuna Un partido con un equipo Con un bloque bajo Metidos en su área Y a centrar balones Que fue el partido de Osasuna Básicamente Y yo creo que Ancelotti ayer Contra el Elche Esperaba un partido similar Por eso la entrada de Lucas y Marcelo En los laterales Y por eso Mariano Como rematador En el puesto delantero centro Creo que Era lo que esperaba Ancelotti Pero bueno Después vimos Que el Elche Para nada jugó así Un Elche que Causó problemas al Madrid Sí que es verdad que Ocasiones Pues hombre Tiene una muy clara Creo que con 0-0 todavía Que saca a Courtois Una mano arriba Pero a margen de esas Tampoco tiene grandes ocasiones El Elche Aunque sí que es verdad Que es un equipo Que intentó atacar Que intentó generarle problemas Al Madrid Pero Intentó Intentó Vamos a dejarlo en que intentó Porque tampoco tuvo ocasiones clarísimas Más allá de esa parada De Thibaut Courtois El Madrid por su parte Pues bueno El Madrid El Madrid Vinicius El Madrid Vinicius Tío Mariano lo que digo Tuvo varias ocasiones No consiguió marcar su gol Pero creo que estuvo Acertado en En los remates Creo que no fueron malos remates Y que Al final eran Posiciones complicadas Normalmente tenía la posición Perdida Y la acababa ganando Pero Pero no eran remates claros No eran ocasiones claras Las de Mariano Y al final El que la lió fue El que Siempre la está liando Vinicius Tío Esto es increíble ¿Quién nos iba a decir? Hace Apenas Tres meses Que íbamos a ver Este nivel De Vinicius Sobre todo La definición Porque es lo que Siempre le ha faltado Y de repente Vinicius Pues Creo que la primera Hay un poco de fallo De Kiko Casilla En el primer Gol de Vinicius Pero el segundo La picadita que le hace Es que es muy buena Tío Es que Son definiciones Que Vinicius Antes no tenía Tío Y con pierna derecha Con pierna izquierda Le es indiferente Es increíble Lo que está consiguiendo Vinicius Yo La verdad que estoy alucinando Y está Ahora mismo En unos niveles goleadores Pues como que es el segundo Máximo goleador de la liga Solo por detenerse Benzema Es que estamos hablando De una locura Estamos hablando De una locura Impensable Hace tan solo Tres meses En el primer gol Es un golazo El primer gol me parece un golazo Porque falla la entrega Al Elche Y que a Semiro Sin controlar Y nada De primeras Filtra ese pase para Mariano Y la dejada a Mariano Es espectacular Te la firma Benzema Y a Vinicius Que define con pierna izquierda Me parece que el tiro sale Un poquito centrado Y creo que Kiko Casilla Podría haber hecho más Pero lo importante Es que tira puerta Y que al final Acaba marcando Oye el portero puede fallar Tienes que tirar a puerta Para que falle Entonces Mucho mérito El de Vinicius Que está liándola Es que está liándola Partido sí partido también Es increíble Lo de este Lo de este jugador El cambio que ha pegado De repente Yo no sé El Celotti dice en rueda de prensa Que él no ha hecho nada Que simplemente ha dado confianza Pues simplemente Pues a lo mejor Solo necesita para eso A lo mejor solo necesitaba eso Yo comentaba ayer Con unos amigos Y es que Al final con Ciudad A la mínima que Hazard Estuviese para jugar Un minuto de partido Hazard era titular Esto es así Esto lo hemos visto Las dos temporadas anteriores A la mínima que Hazard Pudiese jugar Diez minutos de titular Estaba ya en el once Independientemente Del rendimiento que hubiese dado De que no tuviese Una buena forma física Independientemente De todo eso Y ahora Pues no ocurre eso Ahora ocurre que Ancelotti Apuesta claramente por Vinicius Como titular No empezó como titular Empezó como suplente Pero al final Ha acabado superando El rendimiento de Hazard Y fue de titular Y ya de ahí No lo ha movido nadie Y no lo va a mover nadie Porque con este nivel Es que es imposible Es que este Vinicius Es indiscutible Y parece que esa confianza Que Ancelotti le ha dado Se ha traducido En una tranquilidad Una calma De Vinicius A la hora de definir Pues que le ha permitido Marcar nueve goles Creo que son ya los que lleva Si no me equivoco Con sus siete en Liga Y dos en la Champions Es que Es increíble Más allá de eso Pues Rodrigo Que haya lesionado Lo que es un problema Esperemos que no sea nada grave Porque ahora mismo Es el mejor extremo derecho De la plantilla Y ahora mismo el tridente Es Rodrigo Vinicius y Benzema Hay cero dudas con eso Asensio Ayer salió Pues es que no sé Rodrigo se lesionó En los primeros quince minutos Si no me equivoco Pues Asensio salió Y no ha aportado absolutamente Nada al resto del partido Bale Bale vive lesionado De Bale es que no tengo noticias No sé qué pasa con Bale No sé Por lo visto está cerca de volver Creo Pero a saber Y después Azar 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 no Azar no Es que Rodrigo Es el mejor extremo derecho Que haya en la plantilla Y se ha lesionado Y esperemos que nos agrave Esperemos que nos agrave Porque me parece un jugador Importante Si es grave Pues entiendo que Ancelotti Va a tirar por Valverde De extremo derecho Sinceramente Creo que la solución A esa baja de Rodrigo Puede ser Valverde De extremo Más allá de eso Pues Partidazo De Edren Militao Partidazo Para mí Discutiéndole MVP A Vinicius Sinceramente Vinicius al final Es que hace los dos goles Y son dos buenas definiciones Y Incómodo no darle El MVP del partido A Vinicius Pero Militao está Al nivel de robarle El MVP a Vinicius Militao está en un nivel Que quién no lo iba a decir También hace un año Joder tío Es que los jugadores Parece que solo necesitan confianza Es que igual Si le das confianza a Mariano No lo pones siete partidos seguidos Pues igual Mariano Se convierte en Mariano Nazario Y te mete siete goles De chilena No lo sé No lo sé No lo sé Tío El fútbol es un estado de ánimo ¿No? ¿Cómo se dice? Como dicen algunos Y Y es que está Demostrándose con este Con este Real Madrid Un Vinicius ahora con confianza Lo mete todo Bueno Casi todo Vamos a dejarlo en casi todo Este Militao es Insuperable Cuando hace un año Temíamos Que Militao jugase En el Real Madrid Un partido titular Porque significaba desastre Y Y tío Yo es que No sé Yo es que No sé Es que igual Solo necesitan esto Los jugadores tío Confianza ¿No? Que igual hay jugadores En el Real Madrid Válidos Que solo necesitan confianza Asensio no Asensio fue titular Casi toda la temporada pasada Asensio fue titular Asensio no Asensio no Pero joder A Rodrigo tío A Rodrigo Esto de meterlo en el once Un día lo quitas Otro día lo pones Dale a Rodrigo Diez partidos seguidos Y vamos a ver Vamos a ver Rodrigo Lo que es capaz de hacer Vamos a ver Bueno Ahora no porque se va a lesionar O porque se ha lesionado Pero Cuando vuelva de la lesión A ver si Le da esa continuidad Esa confianza también A Rodrigo Goez De meterle A lo mejor Diez pero Cinco Seis partidos seguidos Y ver el rendimiento Que te ofrece Rodrigo En esa banda derecha Que yo creo que puede ser Muy alto Bueno chicos Esto fue la victoria de Madrid No fue un gran partido No fue un grandísimo partido La verdad Pero fue suficiente Para ganar Y realmente el partido Estaba controlado Al margen de Ese gol que metió al final El Elche Que por cierto No recuerdo No llegué a verlo Y por tanto No lo tendréis En las reacciones Ahora Del final del vídeo Nada más chicos Nos vemos el próximo Pues creo que es el miércoles Creo que es el miércoles Juega el Real Madrid Contra el Shakhtar La Champions Intentar clasificarnos Ya para octavos Nos vemos Uy que balón de Casemiro Para Mariano Mariano de tacón Para Vinicius Vinicius ¡Vamos! Que golazo Que golazo Mariano Díaz Balón de oro Increíble Que taconazo De Mariano Tío Bueno 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 Es espectacular Pero bueno Ojo Mariano Que bien Mariano Que bien Mariano Uy Mariano Que iba haciendo Mariano Por favor Que golazo Iba metiendo Mariano Mariano Nazario Ha estado a punto De ser Mariano Nazario Jugadón El centro de Marcelo No va a llegar Creo que era Mariano Era Mariano Lanzándose en plancha A rematar ese Ese balón Tío Esto es Mariano Esto es Mariano Que lo pongamos en central área Y vaya a rematarlo Con lo que sea Se ha tirado en plancha A rematarlo No ha llegado Porque tampoco iba a su zona El balón Pero Pero va con todo Va con todo Uy Falta Raúl Guti Cuidado Raúl Guti Que llevas amarilla Cuidado que se va a la calle Cuidado que se va a la calle Raúl Guti va a la calle Venga Raúl Guti Vente a buscar otra Anda Te vienes a buscar otra Raúl Guti Raúl Guti a la calle Y bien que ha hecho Y bien que ha hecho Que buen pase Creo para Modric Modric que filtra para Vinicius Vinicius Que arranca Vinicius Gol Gol Si Que golazo Bueno 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 Espectacular Nada nada Espectacular Nada chicos Chicos Vinicius Vinicius por favor Que repita las votaciones Del balón de oro Que repita las votaciones Del balón de oro Vaya golazo De Vinicius Junior Que jugada Que pase de cross Para Modric Vale Bueno partido que me gusta Partido que me ha gustado Eh